¡Suscríbete! En serio, Zavala, yo siempre hablo en serio. ¿No se nota? Y Koran, ¿qué has averiguado? Parece que algo o alguien ha saboteado los sistemas de defensa. La radio está fallando desde que empezó la fiesta. Los sensores fuera de la muralla se han apagado. Quizás sea por la tormenta. Quizás sea. Y Koran, ¿qué captan los satélites? Nada. Eso es bueno, ¿no? No. Quiero decir que no están ahí. No hay satélites. Y eso no es bueno. ¡Buques de guerra! ¡Todos contigo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora están! ¡Ahora están! ¡Ahora están! ¡Suscríbete! 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 Destruyen planetas para conquistar sistemas. No sé qué buscan, pero debe de estar aquí, en la última ciudad. Habla el comandante Zavala. Civiles, diríjanse a la zona de evacuación. Guardianes, reuníos en la plaza. No permitiremos que tomen la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Un segundito. Pues Zavala está haciéndose el héroe en la plaza. Yo tengo que hablar con quien sea que esté detrás de esto. Espera una conversación breve. ¡Suscríbete al canal! Por aquí, titán. Tienes mi armería a tu disposición. Avanza desde allí y atraviesa el hangar hasta la plaza. Yo me ocupo de ayudar a estos divines. Si los cabal quieren guerra, guerra tendrá. Deberíamos coger un arma y seguir avanzando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mira el tamaño de esa cosa. Debe ser su buque insignia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡No sólo están asaltando la ciudad! ¡Mira al viajero! ¡Suscríbete! 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 La región roja tiene buenas tácticas, pero nosotros somos mejores. Defenderemos esta zona hasta que el último de los civiles esté a salvo. ¡Nos atacan todos detrás de mi escudo! ¡No permitas que crucen las puertas! ¡Las lanzaderas de evacuación están ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Región roja, enséñale que somos capaces los guardianes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo me encargo de la plaza Beconicora! ¡Incontrad al orador! ¡Ahora mismo, comandante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Incredite al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!